Muy buenas hortolanos, hortolanas, ¿cómo estáis? Soy el granjero Alvarito de Tu Huerto Paso a Paso En el vídeo de hoy vamos a aprender la mejor manera de conseguir semillas de tomate Las nuestras propias, las maravillosas ¿Quieres aprender cómo se hace? Pues quédate conmigo, ¡funcionando! Pues chicos, chicas, estamos aquí cogiendo uno de los mejores tomates que podíamos tener Hemos dejado que uno de ellos se desarrollase mucho, 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 mucho Que se hiciera grande, grande, grande Y como hemos visto que estaba bastante grande y bastante sano Pues es el que hemos elegido al final para que nos quedáramos con él Lo que hemos hecho para identificarlo y no confundirlo Es ponerle un córdel aquí Y así pues no lo cogíamos por error para zamparlo Pero esta noche va a caer ¡Lo cogemos! Y ahora vamos a ver cómo sacamos esas semillas ¡Ah, por cierto! Yo te recomiendo que no dejes únicamente un solo tomate Ya que si por cualquier problema ellos portasen alguna enfermedad Pues oye, hay una frase súper conocida que dice Divide y vencerás Pues nosotros hacemos lo mismo No vamos a apostar todo a una Cogemos distintos Y así tenemos distintas semillas de distintos tomates Y así tenemos más prioridades de que todo nos salga perfecto ¡Ahora sí! ¡Marchando! Pues chicos, chicas Vamos a ver cómo hacemos esto Cuchillo en mano Bueno, primero vamos a pesarlo para el historial No, vamos a ver este tomatito Encendemos por aquí Y vamos a ver Y este tomate nos pega 322 gramos 22, 23, 25 Redondeamos siempre No está nada mal Después tenemos por aquí otro Que me da a mí que este es el campeón de campeones 418 Madre mía Que semillas más buenas nos van a salir Y por aquí 278 gramos ¡Fabuloso! Aún me acuerdo Cuando nos estábamos plantando Estábamos haciendo el semillero Pincha por ahí arriba Y así lo ves Es que las plantas eran Bueno, eran unas semillas La verdad Y nos pasamos súper bien Las vimos creciendo poquito a poco Entonces hicimos el trasplante El cual también Te enseña por ahí arriba Y ya después Pues Las seguimos viendo crecer Las tuneamos un poco Hicimos un truco Con el cual Les dimos un sabor Increíble Maravilloso El cual muy poquita gente sabe Que también te enseña por ahí arriba Vamos Que te enseña a hacer de todo Hasta llegar a este punto Espera a lo que vamos Que me enrollo Lo que vamos a hacer va a ser Cortar el tomate De forma así Transversal Horizontal De forma Bueno Ahora a ver por qué lo hacemos Cortecito ¿Habéis visto que es el cuchillo más chulo? De cebra Cortamos Este No corta muy bien De cebra Pero no corta nada Así que Voy a por otro Cuchillo normal y corriente De sierra El cual corta Que alucin flipas Cortamos por aquí Míralo 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 Vamos Ni cebra Ni nada Cuchillo normal y corriente Que nos da la clave Y una vez lo hemos cortado Lo abrimos Y ahora abierto Es cuando podemos ver El por qué hemos decidido Cortarlo de esa manera Y es que Acércate Puedes ver Aguizando un poquito a la vista Esto no es simetría Como hay distintos compartimentos En los cuales Se acumulan Las semillas Y lo que vamos a hacer Ahora es Con esta cucharilla Pues vamos a ir metiéndola Vamos a ir sacando Las semillas Y las pondremos En un recipiente aparte A la tarea Enganchamos Metemos Y vamos Extrayéndolas No pasa nada Si alguna semillita Se te queda por allí Vale No te No te amobies No te estreses Y bueno Lo que vamos a hacer Es que ahora en un ratito Cuando yo haya terminado De sacarlas todas Pues te lo volvemos a enseñar Porque si no Quizá estamos aquí Diez minutos Bueno Pues ya hemos terminado Con esto de recoger las semillas Y como podéis ver Ahora mucho mejor que antes Pues hay distintas cápsulas Que son Que son De donde hemos extraído Todas las semillas Vale Esos son los recipientes Donde se almacenan Por lo que solo tienes que Meter cucharita O incluso un cuchillo Recoger Y para dentro De su recipiente Y cuidado Súper importante Si tienes distintos tomates Yo te recomiendo Que desde este primer momento Lo pongas claramente De que tipo de tomates Cada uno Porque si no Los vas a confundir Mira perder la batalla Antes de llegar al semillero Confundiendo este tipo de tomate Es tontería Ponlo en cartelito Y apañado Y ahora que tenemos De esta manera Fíjate bien como Si me meto por aquí Vemos como hay una especie De membrana Recubriendo Las semillas Por lo que vamos a hacer Va a ser Dejarlo aquí Quietecito Cada tarrito Con sus semillas Y la membrana Durante en torno Dos Tres días Y al cabo de esos días Vamos a ver como las semillas Se han soltado por completo Y es mucho más fácil De limpiar Así que Dentro de esos dos Tres días Nos volvemos a ver Bueno familia Es que me tienes aquí Bajo la lluvia Grabando Bueno familia Pues ya han pasado Esos tres días Y ya se puede ver Como las semillas Están bastante Sueltecitas Y es el momento Perfecto Pues para limpiarlas Lo que vamos a hacer es Usando un colador Lo echamos por aquí encima Para no perder ninguna semilla Y a partir de aquí Le vamos a dar con el agüita Abremos el grifo Podéis ver como La membrana que le recubre Se quita con total facilidad No como si lo hubiésemos cogido El otro día Que nos hubiese costado horrores ¿Vale? Ahora hay algún cachito De carne Pero bueno Eso se va quitando Y una vez que lo hemos terminado De limpiar todo Tendrías dos opciones O bien Lo dejas en el colador Puesto al solecito Para que se sequen perfectamente Todas las semillas O Si vas a volver a utilizar el colador Como es nuestro caso Que tenemos más semillas todavía Para limpiar Pues las dejas colocadas todas Sobre un folio Al solecito Secándose Y dentro de un par de días Ya las almacenas Así que yo ahora Me las voy a llevar Las voy a dejar sobre este folio Secándose Y nada Y dentro de dos días Pues volvemos a hablar Chao Bueno Pues ya han pasado los días Desde que pusimos Las semillas de tomate A secar Y ya las tenemos Completamente secas Fíjate Que suelteditas están Espérate que rebotan Y se me mezclan Y ya hemos liado Lo que vamos a hacer ahora Va a ser almacenarlas Para así En la próxima temporada Hacer los semilleros con ellas Que si no sabes Como se hace el semillero Ya deberías saberlo Pincha por ahí Y Alvarito De tu huerto paso a paso Te lo enseña Que por cierto No sé si No lo sabes todavía Pero en nuestro Instagram Estamos subiendo Continuamente Mucho 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 Contenido Súper curioso Así que si le echas un vistazo Mejor que mejor Bueno Y en la página web Ya lo flipas En tu huerto paso a paso Punto com No solo decimos Lo mismo que en los vídeos Sino que lo expandimos Un poquito más Echale un vistacito también Que te va a venir Súper bien Cogemos las semillitas Las metemos En el plastiquito Poquito a poco Y con mucho cuidadito Y con ellos ya Completamente almacenados Lo que hacemos es Coger un Un rotulador Y escribimos De que tipo de tomate Son estas semillas Tomate De pata negra Y el año no Si claro Y también le ponemos El año En el cual Hemos cogido estas semillas Ya que quizás Bueno quizás no Seguramente no utilices Todas las semillas Te sobren Y así tú sabes De que año Son cada semilla Ya que según va pasando El tiempo El porcentaje de semillas Que germinan Es menor Y estamos en el 2020 Pues chicos Chicas Hasta aquí entonces El vídeo de hoy Ya sabes que hacer Suscríbete a nuestro canal Ya que te han encantado Nuestros vídeos Déjanos un comentario Dale un me gusta Y síguenos también En Instagram Y en la página web Vive el amor Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!